De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie y poniéndole el pecho Yo la obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez puedo encuentre fortuna Mi voz desechó cuando repartieron Y no se acuerdan, dicen que nunca me niego Que no soy de aquí, que ya tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de piedra la tierra en salida Un camino hacia el sol para curar la sedida Una herida soy, buscando el salario Maestros de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando este pano Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del Piau, amante y guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo mis manos No quiero de más No quiero de más, quiero lo que es mío Almas o trampiados, quiero torcer el destino Levántate, cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de piedra la tierra en salida Un camino hacia el sol para curar la sedida Un camino hacia el sol para curar la sedida